En el Domingo de Ramos, celebramos la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, en la que todo el pueblo lo alaba como Rey con cantos y palmas. Por esto, nosotros llevamos nuestras palmas a la Iglesia para que las bendigan ese día y participamos en la Santa Misa. Jueves Santo es el día en que recordamos la última cena de Jesús con sus apóstoles, día que instituyó la Eucaristía y el Sacerdocio. Es aquí donde le lavó los pies a cada uno de ellos, dándonos el ejemplo del servicio. Al terminar la última cena, Jesús se fue a orar al Huerto de los Olivos. Ahí pasó toda la noche, y después de mucho tiempo de oración, llegaron a aprenderlo. Viernes Santo es el día en que recordamos la pasión de nuestro Señor, su prisión, los interrogatorios de Herodes y Pilato, la flagelación, la coronación de espinas y la crucifixión. Lo conmemoramos con un viacrucis solemne y con la ceremonia de la adoración de la cruz. El sábado santo o sábado de gloria se recuerda el día que pasó entre la muerte y la resurrección de Jesús. Es un día de luto y tristeza, pues no tenemos a Jesús entre nosotros. Las imágenes se cubren y los sagrarios están abiertos. En la noche se realiza una vigilia pascual y encender las velas en señal de la resurrección de Cristo. El Domingo de Resurrección o Domingo de Pascua es el día más importante y más alegre para todos nosotros los católicos, ya que Jesús venció a la muerte y nos dio la vida. Esto quiere decir que Cristo nos da la oportunidad de salvarnos, de entrar al cielo y vivir siempre felices en compañía de Dios. ¡Gracias!